Las buenas noticias también de este fin de semana, después de que le dimos una cobertura la semana pasada, pues Miriam Montemayor ha sido desvetada, fue desvetada ya por TV Azteca, ella había aparecido por ahí en ciertas cosas en Venga la Alegría, y sobre todo está desvetada por parte del área de entretenimiento, el área que no tiene nada que ver con la señora Pati Chapoy, pero realmente llevaba muchos años que no le dedicaban un programa entero, Y este fin de semana si se transmitió, se transmitió el programa de En Sus Batallas, se transmitió, habló de todo, ahí estuvo el domingo a las 2 de la tarde, se volvió cuarto lugar en tendencia en Twitter en todo México, sus fans ya sabes que son bien apasionados y bien apoyadores, la volvieron tendencia de hecho el sábado, por lo de su concierto virtual, y la volvieron tendencia el domingo por las batallas, Y Miriam Montemayor ha sido ya desvetada, los años de silencio han terminado, habemos desveto, pues a ver si le dan continuación, ojalá, ojalá, no eches las, como se dice las campanas al vuelo, ahora la verdad es que las cosas han cambiado en TV Azteca, porque a lo mejor hace algunos años uno diría, ah bueno a lo mejor ahora va a tener canciones de telenovela, pues no verdad, ahorita ya ni hay novelas ahí, Entonces vamos a ver que tanto le puede beneficiar a una carrera de una cantante independiente promocionarse o no en una televisora, lo curioso es que nunca se le abrieron bien las puertas de Televisa, solo cuando fue lo del reencuentro, cuando el reencuentro del demonio, cuando te acuerdas que hicieron el reencuentro de la academia, ahí si fueron a Televisa, pero después a ella individualmente nunca se le han abierto las puertas. Y luego a estar en Pequeños Gigantes, en algunos realites, y nada. Dice. Oye, pero espérate, déjame, déjame te cuento que el sábado yo compré mi boleto para verla en vivo en el concierto virtual. Ay, no sabes qué pasó, ay no qué mortificación. Fue un concierto que tuvo muchos problemas técnicos. Empezó como 50 minutos tarde, precisamente porque estaban arreglando todos esos problemas. Arranca ella a cantar, era un concierto con mariachi, empieza ella a cantar, ¿y cuándo crees que que va pasando? Pues que se trababa cada dos segundos. Cada dos segundos, y acá, treno, y así se veía. Todo el concierto se vio así, todo el concierto. Horrible. Y entonces los fans empezaron a intensiar, ¿no? Yo siempre, yo siempre digo que los fans. ¿Qué? A intensiar. ¿Qué es eso? Vas a ponerse intensos. Esa palabreja que intensiar es nueva, todavía no sale. No, ¿cómo de que no? Intensiar. Sí, entonces se empiezan a poner así como que medio, medio agresivos por la cuestión de que ellos estaban, pues, queriendo ver un concierto de calidad. Era el tercer concierto virtual que hace. En los dos primeros, la transmisión perfecta, pero también había que considerar varias cosas. Los primeros, los primeros conciertos solo tenía un pianista. Y acá había todo un mariachi. O sea, desde ahí hay un problema diferente. La logística es distinta. Los primeros creo que estaba en un lugar muy pequeño. Acá estaba en un teatro. No sé si todo eso provocó. Mira, yo la verdad, más allá de tener una empatía con Miriam, tengo una empatía hacia la gente que transmite en vivo porque nos ha pasado a nosotros. O sea, ¿cómo nos vamos? ¿Con qué cara yo te voy a venir diciendo ahorita? Ay, es que estuvo muy mal su concierto. Cuando en este programa hemos tenido problemas técnicos que no podemos resolver a veces, ¿no? Nos ha pasado. Pero aquí no cobramos el concierto. Bueno, pues no, pero es lo mismo. Es la diferencia. Es lo mismo. Realmente te arriesgas igual porque vas a estar en línea con tu, con tu programa o con tu concierto. Y de alguna manera tú crees que todo está igual que siempre, porque aquí nos pasa que creemos que todo está igual y te conectas y nada está igual que si el micrófono del producer no sirve, no que si nos oyen con eco, que si el no sé qué. Entonces ahí en ese sentido, pues yo no puedo juzgar porque realmente digo somos creadores también de contenido en vivo y lo que se agradece es justamente eso, porque yo no sé si ustedes se acuerdan con el reencuentro que hicieron virtual los de la primera generación, que estuvo bien feo, él estaba editado y estaba grabado con anterioridad. Cada uno grabó desde su casa. Y eso es horrible. Se veía horrible porque uno lo percibe, uno percibe y aquí estaba en vivo, cantando en vivo y en un lugar en ese momento. Eso se agradece. Finalmente salió después y dijo, ¿saben qué? Pues mil disculpas, les vamos a repetir el concierto grabado donde ya no tiene errores y lo transmitieron al siguiente día. A la misma hora con tu boletito podías ver el concierto y cantar tus gorgoritos. Pues por esa parte muy bien, ¿no? Se solucionó el problema de alguna manera, o sea, nos respondió a quienes habíamos pagado el boleto. Yo debo de decir que el domingo yo ya no lo vi, yo no lo vi, yo vi el feo, el que estuvo muy feo y ya, pero el domingo ya no pude, ya no me pude conectar. A ver, para el fan que andaba diciendo que cuánto le pagan, ¿dónde está? Ah, Austria Hernández, ¿cuánto te pagan para que hables bien de Miriam? Ahí está, no siempre. Pues una la nota, una la nota. Ay, este pobre pagó su boleto, bueno, no pobre, pues es la obligación, ¿no? Pero el otro día te lo regaló Miriam, ¿no? La vez pasada, sí, pero por supuesto que yo no tengo ningún problema en pagar también, este, y pues así pasa. Yo digo, mira, yo pienso, ahorita reviso mi cuenta bancaria, que me pagan lo mismo que le pagan a este farandulero para que me diga eso. Ok. Ok, es la misma cantidad.